¡Amigos! ¿Cómo están? Pues en esta ocasión les traigo a ustedes un producto muy bueno que estamos elaborando un buen amigo Jacinto Vargas y yo Son unos baqueteros de piel 100% Son estos Fíjense que tienen unos cerrajes, unos cierres que son de black nickel Así como los looks que son negritos de las baterías Bueno, estos también son black nickel Son muy resistentes, muy macizos, gruesos Y pues el baquetero tiene un diseño muy elegante, refinado para el baterista de hoy Es muy robusto, contra el agua Y así luce por dentro Tiene sus dos cintillas para colocarse en los looks de los tambores Aquí tiene sus compartimentos para las baquetas Le caben hasta 12 pares Esta parte de aquí tiene un recuimiento como de lona Porque ustedes ya saben, las baquetas se astillan con el uso Entonces para evitar que se quede la astilla pegada a la piel Y esto nos puede acocinar un daño a nosotros mismos Pues le pusimos esta parte para que no se peguen Son de piel, están reforzados Huele delicioso además al tacto, al olfato, a la vista Pues se sienten muy muy bien Este es el color negro y acá tenemos el color café también También incluye los looks black nickel Perdón, los herrajes black nickel Y le podemos poner los herrajes que ustedes gusten Le caben hasta 12 pares como les digo Y aquí también tienen sus cintillas para colocarse de los looks de la batería Estos baqueteros tienen una bolsita por acá Y acá tienen una bolsa tipo sobre Que esta pues tiene un cierre por aquí Y el mismo por acá por atrás ¿Verdad? Cada pieza les incluye un suaje, un suajecito como este Es un pedacito de piel Donde se ve que es piel auténtica Aquí me traje unas muestras para que la vean Como se reporta Bien Pues estos baqueteros son hechos de 100% piel auténtica Aquí no hay trampa de que sean sintéticas Pues bueno amigos Les voy a dejar unas fotos De como son los baqueteros Y pues ojalá les gusten Y nos apoyen A todos los músicos Emprendedores Que tratamos de hacer algo bien por los demás Estamos al pendiente Y gracias por su apoyo Vale pues Gracias por ver el video Gracias por ver el video